Somos 106 familias que vivimos en Santa Cruz 140 desde el año 2002 y desde el 2010 que afrontamos un juicio por desalojo cuando se vendió la unidad funcional número 15 que es la que habitamos a través de una subasta por un millón y medio de pesos con las familias dentro. Estas familias están afectadas por un juicio civil de desalojo en el juzgado nacional número 60 a cargo del doctor Cesari. En el marco de ese juicio nos hemos plantado y hemos defendido frente al derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda que son dos derechos de rango constitucional. Estamos acompañando a las familias de Santa Cruz 140 que el juez ha definido finalmente el desalojo para esta semana. Entendemos que de esta situación tiene que hacerse cargo necesariamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aquí hay por lo menos 130 niños y niñas que quedarían en la calle si el desalojo se efectúa. Son familias que vienen hace muchos años viviendo aquí, que tienen su vida construida en esta ciudad, que tienen derecho a vivir en la ciudad de Buenos Aires y que además vienen intentando buscar una solución habitacional articulando con el Estado, articulando con el IBC y no han encontrado nunca respuesta en los últimos 10 años. Creemos que el Estado tiene que hacerse cargo, que tiene que garantizar que estas personas iban en condiciones y buscamos una solución definitiva habitacional para todas estas familias. La solución tiene que ser integral, colectiva y definitiva. Hoy el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, presidido por Horacio Rodríguez Larreta, no quiere dar solución ni tampoco los organismos que están a su cargo como el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Creemos que desde la justicia está agotado, que el juez ha tomado una determinación, que no compartimos, pero que es la determinación que ha tomado el juez y por supuesto iniciamos gestiones con el IBC. Lo que no tenemos es mucha expectativa, digamos, porque lo cierto es que el IBC viene desfinanciando los créditos que podrían dar respuesta a este tipo de situación habitacional y además viene no dándole respuesta a las familias que se han constituido en cooperativa y que hayan hecho las gestiones, pero bueno, quizás con la inminencia del desalojo y entendiendo que esto es algo que no puede suceder y considerando que dejarían en la calle a todas estas familias, por supuesto vamos a seguir intentando hasta el último minuto para lograr alguna gestión positiva. Y bueno, en este proceso de lucha se fueron encarando distintas actividades desde el 4 de junio hasta hoy, hemos realizado festivales para visibilizar nuestra problemática habitacional que entendemos nos atraviesa a las 106 familias pero también a todos los sectores de la Cava. Hoy realizamos una conferencia de prensa también y en asamblea decidimos de manera colectiva que vamos a resistir el desalojo, no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se desalojen a 106 familias. Hay 131 niños, niñas y adolescentes que también corren el riesgo de que su escolaridad se vea afectada. Hemos podido entrevistar a algunos de los participantes que nos expresan la situación histórica, judicial y muy polémica y tremenda que han planteado aquí cada uno de los protagonistas. La resistencia está planteada, el desalojo está lanzado para el día miércoles, jueves y viernes y bueno, así esperemos que esto no ocurra. Las cámaras de Urbana TV cubriendo Santa Cruz, la Casa de Santa Cruz resiste no al desalojo.